¿Qué es la competencia de la Provincia de Misiones? Estamos trabajando muchísimo en la organización de esta importante competencia. Sin duda es un evento internacional para la Provincia de Misiones donde vienen pilotos de toda Sudamérica. Ya en el mes de diciembre empezamos a ver los trazados, empezamos a ver cómo iba a ser la competencia para poder presentar, en este caso al automóvil argentino, que nos aprueben los caminos. Y esto es un largo trabajo. Tuvimos que... son tres años de trabajo de viajar, de viajar y viajar para poder seducir al Rally Coda Sur que venga a Misiones. Aparte de eso, no es una tarea fácil por el hecho de que esta fecha lo estamos sacando al Mundial. La fecha de Argentina se corría en Córdoba en el mes de abril, junto con el Mundial. Así que el año pasado nosotros estuvimos en el Mundial también y hablando con la gente, hablando con los pilotos. Y bueno, gracias a Dios hemos seguido trabajando con el automóvil argentino y nos dio la fecha. Es una responsabilidad enorme. Es un evento muy grande. Te decía, fuera de cámara, estamos a 30 días y ya estoy cansado. Pero, por supuesto, es algo que nosotros llevamos la sangre. Nos gusta, es nuestra pasión. Y bueno, y ojalá este evento venga a Misiones, que es lo que nosotros queremos. En esta oportunidad venga para quedarse. Me decías, ¿en qué fecha se va a correr? Y también, ¿cómo va a ser el trazado? ¿Por qué municipio va a pasar el campeonato? Si bien uno cree que va a afectar a toda la provincia, de manera directa o indirecta, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar después de las implicancias indirectas que tiene esto. Claro, bueno, la competencia en sí va a empezar el día primero de marzo, 2 y 3. El primero de marzo es el shutdown, o sea, son las pruebas libres que hacen los pilotos para poner a punto sus autos. De toda manera es cronometrado, es por tiempo. Eso se va a hacer en el predio que tiene Lampinar en Garupá. Ya el intendente Lucho Ripoll está trabajando, nos está dando una mano en la parte de limpieza, desmalezamiento, lo que es el predio. El predio de Lampinar tiene 25 hectáreas, un trazado de cerca de 3.000 metros. Entonces eso va a ser el día viernes. El epicentro de la carrera va a ser acá en la cascada, donde va a ser el parque de asistencia, donde se van a montar los talleres a partir del miércoles. El parque cerrado del sábado a la noche va a ser frente a la cascada. La primera etapa es el sábado 2. Se va a correr en la zona de Leandro de Nealén, Cahayarí y Almafuerte. Y la segunda etapa se va a correr en la zona de Concepción de la Sierra, Tres Capones y Apóstoles. Mirá, ya me nombran, Avelén, Cahayarí, Almafuerte, Concepción de la Sierra, Tres Capones, Apóstoles y Posada, ¿por qué? Exactamente. ¿Cómo va a tener una implicancia directa en varios municipios de la provincia, no es cierto? Sin duda, sin duda, porque esta carrera nosotros recuperamos, y por qué estoy diciendo que tenemos que trabajar para quedarse, porque tiene muchas cosas que por ahí la gente no sabe. Estamos, es un centro neurálgico, Misiones, hoy el parque del rally sudamericano lo tiene Paraguay, los más importantes autos y también la cantidad. Entonces, viene mucha gente, viene mucha gente, vos fíjate que ya estamos trabajando en la parte de hotelería, estamos trabajando en la parte gastronómica, tenemos el importante apoyo del intendente de Posada, de Joaquín Lozada y todo su equipo de trabajo, que ya hace un mes venimos trabajando en distintas cosas que hay que hacer, no es cierto, y es un movimiento turístico más que importante, más que importante porque Paraguay después del fútbol, la pasión de ellos es el rally. Entonces, vendría mucha gente de Paraguay porque hay consulta, hay un poco que más de lo que nosotros pensamos, lo que está llegando a la gente. Además, también los pilotos, ¿no es cierto?, porque cada piloto viene con su equipo, son varios los integrantes, se tienen que hospedar, tienen que hablar de la gastronomía también. Es un, aparte de un evento deportivo, es algo turístico bastante fuerte, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda, sin duda, te vuelvo a reiterar, estamos muy cerca. Aparte de eso, el piloto que quiere correr sudamericano, acá en 500 kilómetros tiene tres carreras. En este caso, Misiones, después se hace el Trans Itapúa y después la tercera fecha en el Elgin, Brasil, que queda acá a 540 kilómetros. Entonces, al piloto le seduce porque son carreras cerca. Antes de la fecha de Argentina, se hizo una vez en Tucumán, se hizo otra vez en San Luis, con el Mundial. Entonces, como que le queda lejos. Entonces, por eso lo importante que es recuperar para nuestra provincia esta competencia, ¿no es cierto?, y por supuesto, hacer bien los deberes, ¿no es cierto?, para que el Codasur se fije en nosotros para el año que viene. Recién hablábamos también fuera de cámara, y un poquito te viniste mencionando acá, que la última vez que se hizo, que se corrió en Misiones, fue en el 2012, y que fue una lucha constante para volver a traer, ¿no es cierto?, el certamen. Vos me dijiste tres años golpeando puertas, me imagino, siendo el El Codasur, vengan, vengan, vengan. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para mantener eso, que es el objetivo que ustedes tienen? Que no pase de nuevo, pues, siete años, tratar de que sea por ahí menos en el lapso de tiempo. ¿Qué cree que tiene Misiones para seducir, para que el Codasur, bueno, ya no... No sé si no seamos en la plaza fija, porque también seguramente querrán correr en otro punto de la provincia, ¿no es cierto? Pero para que no, por ahí, hasta el Codasur que diga, nosotros queremos ir allá. Claro, ese es el trabajo que estamos haciendo. Y con respecto a tu pregunta, yo decía hacer bien los deberes, o sea, estamos tranquilos porque tenemos buena hotelería, Posada tiene buena gastronomía, incluso las ciudades del interior también, pero por sobre todas las cosas nosotros tenemos que hacer hincapié en la parte deportiva, no fallar en esa parte, porque se corre bajo reglamento FIAT, que es la Federación Internacional de Automovilismo, y son muy estrictos en la parte deportiva. Entonces, nosotros estamos haciendo hincapié, mucho hincapié en eso, porque el resto de la estructura Posadas lo tiene. Entonces, yo creo que pasa especialmente por la parte deportiva, que es la responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Pero, gracias a Dios, nosotros, si tenemos alguna riqueza en experiencia, porque todos somos pilotos y sabemos de qué se trata, y bueno, y el apoyo del Estado. Este tipo de eventos, si uno no tiene el apoyo del gobierno de la provincia, es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo porque por todo lo que hay que montar, de los municipios donde va a pasar la carrera, que tienen que arreglar los caminos, ponernos la seguridad, vos fíjate, la seguridad es algo fundamental. Nosotros, por ejemplo, en la parte de seguridad de los tramos, de todo lo que es el evento, ayer precisamente tuvimos una reunión con el comisario General García Rosa, que es el jefe de seguridad del Rally de la provincia, y se va a usar aproximadamente 400 policías, para cerrar los caminos, para los operativos en la ruta, para un montón de cosas que hace a lo que es un deporte de alto riesgo, donde no se puede fallar en la parte de seguridad y en la parte de sanidad. Eso es fundamental para este tipo de competencias. ¿Y va a haber pilotos locales de acá, de misioneros que compitan? Va a haber, va a haber y bastante, porque el Rally Coda Sur corre las fechas junto con el campeonato misionero del Rally. Así que nuestros pilotos se están preparando, un gran esfuerzo porque realmente somos todos laburantes y nos cuesta un poquito más, ¿no es cierto? Los que vienen de afuera son profesionales, viven de eso, y bueno, a nosotros los locales por ahí nos cuesta un poquito más, pero es una carrera que el piloto quiere correr. Y en total, ¿cuántos pilotos esperan en general? Y sobre todo internacional, ¿cuántos creen que van a venir a competir? Nosotros estamos esperando cerca de 30 pilotos de afuera, que es un número interesante. Y por supuesto también con cerca de 30 pilotos misioneros, que es el número que estamos manejando, con esa cantidad de autos se hace un excelente espectáculo. O sea que la gente va a tener para ver un buen espectáculo, tanto el Coda Sur, que no son otra cosa que los autos de punta, son los autos que están corriendo el Mundial. Así que si alguien no tiene oportunidad de ver el Mundial, bueno, esos autos van a correr en misiones. ¿Hay pilotos que corran ahí, que por ejemplo después vayan al Dakar? ¿O todavía no...? Mirá, el rally de por sí es muy particular en eso. Casi que no hay que vayan al Dakar. Comúnmente, como se hace acá en la Argentina, el año pasado se hizo parte de Paraguay, ¿no es cierto? Hay pilotos que se prenden para esa fecha, pero comúnmente el piloto de rally quiere seguir el campeonato argentino, el campeonato Coda Sur. En este caso nosotros tenemos, el año pasado, todo el campeonato corrió un piloto misionero, que es Sergio Salsa, que es de Iguazú, que corre con un Ford Fiesta, de copiloto Huguito Espíndola, que es acá de Posada, y realmente hicieron un muy interesante campeonato, porque hasta la última fecha estuvieron peleando por el campeonato. Tuvieron una mala suerte nomás de romper el radiador, se atrasaron y bueno, pero de todas maneras, un piloto misionero salió tercero en el campeonato sudamericano. Aparte de eso, históricamente, pilotos misioneros han corrido sudamericanos, tenemos ex campeones del radiador sudamericano, como Carlos Gunter y el Pollo Ufferman, que fueron los primeros campeones sudamericanos misioneros, que con un R1-18 en aquellos tiempos, después Carlos Malarzú, que salió dos veces, tres veces campeón sudamericano, después tuvo una interesante participación también Alejandro Rodríguez en su momento, Cristian Rossiak, que todavía sigue corriendo y va a correr ahora, así que hay otros pilotos también que se están preparando para correr por el Codazur, o sea que vamos a tener pilotos misioneros que corren por el Codazur. Que son cinco fechas, ¿no es cierto? Después de Argentina, Pacoal, así, Bolivia y Uruguay. Sí, exactamente, te decía las tres primeras fechas, después la cuarta fecha es Bolivia y la última fecha comúnmente cierra el Campeonato Codazur en la zona de Punta del Este Uruguay. Bueno, vos te ha tocado estar detrás del volante en el Campeonato Sudamericano en el 2003, me decías. Sí. Y ahora estar en la organización, ¿no es cierto? ¿Dónde disfrutás más? ¿Dónde te estresás más? ¿Cuál es? ¿Te extrañás por ahí ahora que estás del otro lado? ¿Esa parte deportiva, el competir? Mira, te voy a ser absolutamente honesto. Si vos me das a elegir, yo voy de piloto. Tenés un solo problema, tu equipo, tu auto. Y acá tenés 60 problemas, más toda la organización. Pero si estoy al frente de esto, lo hago con mucho cariño, con mucha pasión. Es parte de mi vida, hace muchos años estoy al frente de la asociación de piloto. Aparte de eso, estamos viendo el crecimiento de la asociación como institución. Entonces, sinceramente, me encanta estar al frente porque si bien yo soy la cara visible de todo esto, hay un montón de gente atrás, es un equipo de trabajo. Y un equipo que le pone horas, muchas horas de trabajo, que dejan sus cosas, su trabajo, su familia, porque implica realmente estar a full en esto para, y más lo que nosotros pretendemos es de que hacer una de las mejores carreras si es posible. Gracias.